Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Médico de Cabecera. Como siempre es un gusto recibirle en este su espacio de salud porque en MMM Televisión nos preocupamos por su bienestar. El día de hoy me invito a que se quede conmigo porque vamos a estar hablando de la infidelidad, como siempre, con un especialista. Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, recuerde que la información de contacto aparece al pie de su pantalla 205-6300, mensajes de texto 951-119-0470. También a través de las redes sociales tenemos una fanpage que es médico.cabecera, un canal de YouTube también y puede enviarnos correo hilda.mvmtelevisión.com con todas sus dudas y sobre todo los temas que ustedes nos envían y nos gusta también llevarlos a la pantalla. Y ahora sí, vamos con la consulta del día. Está aquí en el estudio de Médico de Cabecera el médico sexólogo Pedro Ochoa. Pedro, un gusto tenerte nuevamente aquí. Gracias Hilda, un gusto estar contigo, gracias por la invitación. Y bueno, déjame decirte que siempre que te invitamos, siempre que presentamos este tipo de temas que a veces no son tan abiertos para platicar y todo, recibimos muchas preguntas, muchas dudas, muchas sugerencias y sobre todo felicitaciones por tu participación aquí en Médico de Cabecera. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar sobre infidelidad, un tema sugerido por la audiencia. Ya no habíamos grabado las recomendaciones de siempre, entonces nos preguntaron por ti sobre este tema. Había explicado como que poquitos, ¿no? Poquitos en varios programas. Mira, hablar de infidelidad es entrar en tierra de nadie y tierra de todos, por así decirlo. No hay un consenso general sobre lo que es la infidelidad. Los sexólogos, de acuerdo a estudios que se han hecho en diferentes partes del mundo, incluido México, hemos llegado a una conclusión que es la ruptura de los acuerdos al interior de una pareja. En ese sentido podemos definir a la infidelidad como esta ruptura, pero además la infidelidad es diferente dependiendo de cada persona, dependiendo de la cultura de la que estemos hablando, de la época, o sea, del tiempo en el que estemos hablando y de la situación geográfica en que nos encontremos. Entonces es bien, bien amplia la gama, ¿no? Sí. Para hablar de infidelidad necesitamos hablar de pareja necesariamente, ¿no? Entonces para que cada pareja o del auditorio que esté viéndonos en este momento quiera abordar si tiene un problema de infidelidad o no, bueno, pues tendrá que pensar en cuáles son sus dinámicas de pareja y en base a esto pues podremos definir, ¿no? Claro, porque bueno, hay cuestiones, como dices, es un tema muy amplio, muy vasto, que no nos va a dar tiempo a agotar en media hora, pero hay cuestiones ahí especiales en acuerdos que tienen las parejas, a veces que las parejas, por así denominarlo, comunes, no entienden, por ejemplo, podemos hablar del poliamor, etcétera, etcétera, ¿no? De, bueno, tú puedes irte con alguien y todo, pero tienes que respetar estos acuerdos y bla, bla, bla. Entonces, si se respetan esos acuerdos, entonces no podemos hablar de una infidelidad como tal, ¿no? Así es. Bueno, mira, situándonos en nuestro contexto, vamos a definir cómo, ¿qué es primero la fidelidad, no? Viene de la monogamia. La monogamia es un invento social, es una regla social implantada con algo que surge, que se llama el surgimiento de la familia, el matrimonio y la propiedad privada. A partir de este momento se crea la familia y surge la fidelidad, implantada generalmente para las mujeres, ¿no? No entraba el hombre en estas definiciones. Sí, 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 definitivamente sí es un concepto bastante amañado porque he puesto quien instaura la monogamia en la sociedad.